y ya salieron los primeros botes va a entrar el segundo en unos pequeños rápidos y después venimos nosotros cuando vayamos entrando nosotros debo parar vamos a decirlo para con la boca ah sin puedo aquí voy grabando pero aquí estoy grabando el cielo pero bueno yo no sé aquí si estoy grabando pero bueno creo que está grabando no sé si es por cielo o qué no, a ver descarte tierra atrás tierra atrás está grabando está juntando para la balsa o para el techo ay coño me cansa la boca vamos descansé descansé las dan cámara y la con bien la